¡Hola! Bienvenida, bienvenido a Damas de Nesaro Lístico, oráculo, lectura de cartas de ángeles, de la semana del día lunes 15 de junio al domingo 21 de junio del año 2020. ¿Cómo te encuentras? Espero que te encuentres muy bien. Bueno, pues el día 20 empieza oficialmente la primavera, y ya donde yo me encuentro, pues, gracias a Dios empezó a llover un poco y bajó el calor después de más de cuatro meses. Y con eso de la cuarentena, pues, he encerrado tres meses ya, y parece que va para larga la situación, porque la gente no se queda en casa. Muy bien, empecemos con la lectura. Como sabes, empiezo con las de Doreen Virtue, de la Virgen María. Y antes de poner las cartas, ya las armonizo y me guío por mi intuición. Si llegas a hacer lecturas por tu parte, guíate por tu intuición. De mis cartas, utilizo tres cartas. Una para comienzas, una para mediados y una para el fin de la semana. Hago lo mismo, me guío por mi intuición. Pido que los mensajes angelicales se hagan presentes. Y por último, escogí el set de cartas de Doreen Virtue del Oráculo de Arcángeles. Que es una carta adicional para todos nosotros, muy en especial para quienes celebran algo, cumpleaños. Muy bien, empecemos con la lectura. La Virgen María nos quiere dejar saber para esta semana lo siguiente. Love, amor. Pues miren que apropiado, ¿no? Con todas las protestas que ha habido en el mundo en cuanto al racismo, a la discriminación. Entonces, bueno, esto abarca desde el amor incondicional, al amor universal, al amor propio. Y así se ve. Y dice, Love is the answer to all my questions. El amor es la respuesta a todas mis preguntas. Y bueno, yo concuerdo con esta carta. Porque provenimos del amor. Y somos amor. Y en este viaje llamado vida, a veces se nos olvida. Muy bien, para el día lunes y martes, la carta dice, Paciencia. Bueno, muy adecuado para la situación que estamos viviendo. Y dice Arcángel Sandalfón, Ayúdame a ser paciente. Entiendo que los tiempos y la voluntad divina pueden ser diferentes a los míos y a mis expectativas. Y cómo adquirimos la paciencia a través de la paz interna. Y cómo adquirimos la paz interna a través de la meditación. Como había comentado en otros videos, tomé por WhatsApp, están pasando estas meditaciones de Chopra. Y el primero que tomé fue de la abundancia. Y ahorita el segundo es de la salud. Y la verdad, noto cuando es una meditación guiada, que me llena de paz. Y realmente debería de estarlo haciendo diariamente para estar más centrado y más en paz conmigo mismo. Y también te comparto que debajo del video hay unas ligas de meditaciones que he subido. Hay tres. Entonces, si gustas escucharlas, son gratuitas. Entran vamos a la liga. Ponle play y duran como 50 minutos. Lo único que sí te aconsejo es, si las llegas a escuchar, que sea un espacio para ti. Si no hay espacio donde te encuentras, porque hay mucha gente en el departamento o en la casa. Entonces, bueno, ponte los audífonos, pero que no te lleguen a interrumpir para que puedas gozar realmente de la meditación. Muy bien, para el miércoles y el jueves, la carta dice, Misericordia. Es el arcángel Jeremiel y dice, Yo, Jeremiel, te aseguro que a través de la misericordia de Dios todo está bien. Deja de preocuparte y sé misericordioso. Amén. Entonces, bueno, este es un recordatorio nuevamente de vivir el presente, de no estarnos preocupando por el futuro que va a ser, como decía al principio, por la pandemia que muchos mexicanos no están cumpliendo con la cuarentena o quedarse en casa. Y se ha vuelto un pequeño despapalle en formación, en lo que dice el presidente, en lo que dice el subsecretario de Salud. Entonces, vea cada quien como que se hizo su propia historia y cada quien se atañe a lo que quiere. En realidad, pues sabemos cuáles son las reglas y qué hay que hacer, pero pues mucha gente no quiere. Entonces, bueno, este... Aquí tenemos que ser misericordiosos con los demás y es lo que decía en el video, creo, de la semana anterior, de respetar la actuación de cada una de las personas que nos rodean. Hay veces que no podemos comprender el porqué de la impaciencia o el porqué de la actuación que tienen. Este... Y pues ser misericordiosos, ¿no? Ahora sí, volvemos nuevamente a... Yo, ¿qué tengo que hacer? Yo ya sé. Y fuera de eso, lo que esté fuera de mi alcance, cada quien que haga como pueda o como quiera. Y yo no tengo que estar, este... controlando o reglamentando la situación. Este... Y tengo que vivir de acuerdo a mis principios, a mis valores y a lo que a mí me corresponde. Y entonces, eso es parte de ser el misericordioso, ¿no? Este... Va mucho más allá de la empatía, va mucho más allá de... Este... Ser compasivos. La misericordia ya es un... Es como una abstracción, es como un... Este... Salirte totalmente de la situación, el ser totalmente objetivo y ver que es parte de... El... Proceso de la vida, lo que está pasando y confiar en ese proceso de la vida. Es lo que nos están diciendo aquí. Muy bien, para el viernes, sábado y domingo, la carta dice magia. Es el arcángel Raciel y dice, Haz magia, redescubre al mago en ti, que transforma y asombra. Yo, Raciel, te ayudaré en esto con tu devoción y constancia. Amén. Entonces, bueno, esta magia se refiere a lo que nos apasiona, ¿no? Este... Cada quien tiene algo que le apasiona, puede ser la cocina, pueden ser los números, lo que fuera. Entonces, bueno, dedícale más tiempo a esto y sé excelso o excelsa en lo que estás haciendo, diviértete y haz magia, ¿no? Y comparte esta magia con los demás. Hazlo con devoción, como dice aquí la carta, ¿no? Y lo que también es la constancia, la práctica hacia el maestro. Entonces, bueno, tiene que ver con la paciencia también, ¿no? Yo lo veo con algunos compañeros pintores donde hemos coincidido en cursos. Hay algunos que de plano son súper impacientes, que ya quieren tener hecha la obra, ¿no? Y no, pero ¿cómo le hizo? No sé qué. Entonces ya le dices, pues mira, le hizo así. Y tienes que ser minucioso y tiene que ser... No, hombre, de aquí a que acabe, ¿no? Y ya la quieren hacer en tres días, una obra que pues tarda en hacer, no sé, depende ahora sí, pero en este caso tal vez seis semanas o dos meses. Entonces, este... Es la constancia la que nos lleva a ser mejores, a ser... Este... Resolver más rápido las cosas, este... Y a ser más y mejor maestro, ¿no? Esto aplica en todo. Es como con las meditaciones. Este... Hay personas que cuando daban meditaciones llegaban y decían, yo no sé meditar. Entonces, ya di algunas indicaciones y al terminar la meditación, ¡Buf! Maravilla, sí, pude meditar, ¿no? Tú eres milagroso, me decían. Digo, no, es que no soy yo, eres tú, solo que te diste la oportunidad y bueno, pues estuvo bien guiada para que te relajaras y pudieras meditar. Entonces, bueno, es encontrar también eso, ¿no? Este... Si no te funcionó un método para meditar, pues no significa que no puedas. Encuentra uno con el que te sientas a gusto y al fin y al cabo vas a poder. Todo el mundo puede. Entonces, es como, no sé, el aprender a escribir, ¿no? Pues todo el mundo aprende a escribir. Este... Entonces, es igual. Pues a algunos les cuesta un poquito más, otros menos, pero al fin y al cabo pues todo el mundo aprende. Entonces, eso es hacer tu magia, ¿no? En lo que tú te apasiona, te encanta, hacerlo, ¿ok? Bueno, por último, muchas felicidades y bendiciones a quienes celebran algo. La carta dice, Healthy Lifestyle. Un estilo de vida saludable o sano. Dice el Arcángel Rafael. Y dice, Arcángel Rafael. Eat a healthy diet, get an adequate sleep, and exercise regularly for optimal health. Come una... Bueno, come comidas balanceadas, este... suficiente sueño y descanso, ejercicio regular para una salud adecuada, óptima. ¿No? Entonces, bueno, esto lo sabemos y, pues sí, para los que llevamos mucho tiempo encerrados y anteriormente iba al gimnasio, pues ya no voy. Entonces, ya mi mente me estaba recordando, debes de hacer algo por tu cuerpo, ¿no? Y francamente, con el calor que estaba haciendo, ni se antojaba a salir a hacer algo. Ahorita que ya está bajando un poco la temperatura, todavía no he llegado al punto donde puedo decir, ok, voy a salir a hacer algo porque aún así hace mucho calor. Pero una vez que ya baje la temperatura, pues ya lo haré. Pero bueno, si no es esta su situación, pues ya sabes, comer balanceadamente, comer sanamente. Este, hay un dicho que dice que lo que comemos es lo que somos y lo sabemos, ¿no? Yo no estoy en contra de que de vez en cuando nos lleguemos a papachar con, qué sé yo, un pastel, un helado, algo que nos agrade, pero como excepción, ¿no? Y me gusta comer sanamente, entonces, bueno, si no te gusta, este, procura hacerlo. Es un cambio de hábito y realmente el paladar se va acostumbrando. cuando dejé de comer azúcar, por ejemplo, me costó mucho trabajo, pero hoy en día si pruebo algo con azúcar, bueno, me pega muy fuerte, ¿no? Por lo mismo, porque ya no estoy acostumbrado y la comida le percibo todos los sabores con mayor facilidad todavía porque dejé el azúcar y lo mismo pasa con la sal y con las cosas que no deberíamos de estar consumiendo. Este, y bueno, aquí en, como recordó, ahorita, pues aquí en México se hace más grave lo de la pandemia porque, pues los mexicanos tenemos un estilo de vida de salud muy malo, hay mucha obesidad, creo que fuimos el país número uno de obesos, no sé, el año pasado, ya no me acuerdo, pero batimos los récords en las cosas negativas y este, pues acostumbramos mucho a tomar refresco y cosas con mucha azúcar y con mucha harina y este, entonces, bueno, tratar de bajarle, si no lo puedes dejar, por lo menos bajarle y todos sabemos que es comer sano y que es comer balanceado, ¿no? muy bien, y sobre todo lo importante, este, recuerda, es mantener tu mente positiva, si no te gusta lo que estás sintiendo, lo que estás viviendo, cambia tus pensamientos, el decreto, el decreto es importante, o sea, el, cómo se van a manifestar las cosas, tiene que ver también con esta carta, ¿no? de despreocúpate, si yo estoy negativamente afirmando cosas constantemente, y esto puede ser a través de los medios de comunicación masiva con las noticias tan dramáticas que pasan todos los días, estoy alimentando y retroalimentando ese mensaje y las células, nuestro cuerpo recibe esos mensajes, entonces, es importante cambiar ese estilo de pensar, porque al fin y al cabo se va a manifestar, entonces, es un poquito como el, tengo miedo a que me dé cáncer, y estoy todo el tiempo con, tengo miedo de que sea cáncer, tengo miedo de esto, tengo miedo de esto, entonces, bueno, estás enviando todo el tiempo la información cáncer, 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 y como el cuerpo y las células son muy obedientes, pues, igual y te la cumplen, ¿no? Entonces, hay que tratar de cambiar esos mensajes de negativos en positivos, estar afirmando positivamente, ¿cómo lo hago? Lo hago de manera yo, nada más puedo decretar por mí, en modo presente, y en positivo, ¿no? Yo estoy sano, yo, qué sé yo, estoy alegre, ¿no? Y sentirlo, esa es la siguiente fase, una vez, que hayas decretado, realmente sentirlo como un hecho, aunque no tengas ganas, o no te sientas alegre, el estarlo decretando, va a hacer que cambie de negativo a positivo, eso es un proceso igual de costumbre, vuelvo nuevamente a lo sano, ¿no? Entonces, bueno, hay que hacernos al hábito, a cambiar, a reprogramar al cerebro, y para la gente que está un poco, suspicada, si dices, no tiene tanto poder, el cerebro, hay un ejercicio muy sencillo, si quieres, cierra por un instante ahorita tus ojos, y visualiza que tienes frente a ti un limón, un limón verde, jugoso, maduro, y lo vas a lavar con agua y jabón, vas por un cuchillo, lo vas a cortar, y visualiza cómo lo exprimes en tu boca, en el momento que dije esto, empezaste a salivar, y esto, aunque sea imaginario, ya puedes abrir los ojos si quieres, y esto, aunque sea imaginario, este, para el cerebro, es lo mismo, el cerebro no distingue entre una realidad, ¿no? que palpable, a una, a otra realidad, en este caso, si quieres, ficticia, para que lo puedas entender, el cerebro, para el cerebro, las dos cosas, es una realidad, punto, y reacciona de acuerdo a ello, y así es como funcionan, los pensamientos, y las emociones, sobre nuestro cuerpo, y reacciona nuestro cuerpo, de acuerdo a lo que pensamos, y sentimos, en realidad, se supone, que, somos, salud, al 100%, y, si estamos enfermos, y esto también puede ser difícil de creer, con una enfermedad crónica, o con una enfermedad, hasta mortal, este, que podemos, regresar, digamos, a nuestro estado de salud, perfecto, entonces, esto lo logramos, a través de estos decretos, estos pensamientos positivos, y sentirlos, como propios, ¿no? al principio, vas a notar, que tu mente, te va a decir, ay, eso no, no funciona, ¿no? o, no es para ti, o, X, ¿no? ahí va la negatividad, otra vez, porque, el rol de la mente, y del ego, es, que no te salgas, de tu zona de confort, y te quedes ahí, atrapado, y, si no salimos de ahí, no crecemos, entonces, haz este ejercicio, y, si quieres, hazte grabaciones, o apúntalo, ponlo en el espejo, puras afirmaciones positivas, intenta este ejercicio, por, no sé, unas tres semanas, y notarás, un cambio positivo, en tu vida, por eso también, he dicho, varias veces, los cinco principios, de Reiki, o de la felicidad, y los vuelvo a repetir aquí, como recordatorio, porque a mí me cambiaron la vida, e insisto, hay que sentirlos, hay que ser los propios, entonces, bueno, estos decretos dicen lo siguiente, solo por hoy, agradezco que tengo vida, solo por hoy, vivo una vida tranquila, solo por hoy, mantengo la paz en mi mente, solo por hoy, disfruto cada actividad que realizo, solo por hoy, convivo en armonía, con todos los seres que me rodean, amén, por cierto, amén significa, así es, o algunos dicen, así sea, pero a mí me gusta decir más, así es, porque está en presente, y el decreto es importante, que sea en el tiempo presente, y hacer lo propio, sentirlo, no dejarlo en el futuro, eso es muy importante, para que realmente se manifieste, ok, bueno, sabes que estos videos, los hago con mucho amor, te agradezco, si lo puedes compartir, agradezco a la gente, que se ha suscrito, que se mantiene suscrita, al canal de YouTube, o en la página de Facebook, Adamas Bienestar Holístico, y deseo una muy bella semana, llena de amor, y bienestar, hasta la próxima ocasión, Namasté. ¡Gracias! ¡Gracias!